Ya, ya. Bueno, entonces, otra vez yo sentí tan cortito ese tiempo, más que ando ahorita súper cansada. Este, me tocó otra vez video personal. De verdad que ya no sé ni qué hacer. Lo dije el video pasado, lo digo ahora y lo voy a decir siempre, que ya no, ya no lo encuentro como ideas. Ah, pero primero, bueno, hola. Aquí está mi amigo otra vez, pero como no quiere salir en cámara, lastimosamente no se las puedo presentar. Pero las risitas sí las van a escuchar. Vaya. Aquí estoy otra vez. Dije yo, bueno, tenía como varias opciones, pero se me hizo como un poquito más fácil esta y tal vez que me ventilara un poquito. Más que ya va a llover, está como muy oscuro. Y si el video no se ve bien, como la imagen, es porque ya casi van a ser las 6 de la tarde. Y es que me agarró como la tarde porque fui a traer el teléfono a San Antonio. Mis compañeros estaban haciendo también el video. Entonces, por eso va. Tenía una idea que sí, tal vez me hubiera gustado hacerlo, pero no me iba a quedar así como muy bien por la hora. Y tal vez solo con el foco que tengo en el cuarto no se va a ver bien la imagen tampoco. Y aquí tampoco se va a ver mucho porque no hay mucha claridad, pero algo bueno tiene que salir. Entonces, vaya, dije yo, bueno, les voy a contar, tal vez para la próxima sí lo hago. Lo que iba a hacer era plancharme el pelo. Pero resulta, pasa y acontece que no lo hice porque ya es muy tarde. Por lo mismo que les dije que la imagen no se iba a ver bien. Y porque mucho calor. Y más con ese tiempo que viene que, o sea, que según estamos en invierno aquí, aunque casi no llueve, nomás se pone como que va a llover y no. Pero ninguna vez yo con mi pelito planchadito y todo ahí se viene un gran aguaje y así voy a terminar el pelo. Aparte que se nos va a molestar y todo. No porque si eso era lo que yo tenía pensado hacer, planchármelo yo solita. O sea, no a perfección, porque uno solo siento que no puede muy bien. Pero lo voy a intentar por lo menos. Y ahí hablando un poquito de como de lo que tal vez a mí me gusta en ese sentido, de como de arreglarme. Porque bueno, si ustedes han notado, yo como que no soy mucho de maquillarme ni hacerme peinado. Pero porque a mí se me complica un poquito. Porque como, pues sí, bueno, ya han visto, creo que en otros videos, que yo vivo un poquito lejos. Y mi medio de transporte es una moto. A veces viene Juan o viene Beto a traerme, va. Entonces, este... Entonces, vaya, yo me voy con licra. Y por eso a veces salgo siempre así con licra o con pantalón. Con short, no mucho porque hay mucho sol y yo sí soy bastante huyona. Ni es toda negra estoy de estarme asoleando tanto de estas idas para allá. Entonces, si yo salgo como con vestido, es porque me voy con licra y allá me cambio. Y si yo me maquillo un poquito, esa gran, la gran polvadera que hay ahorita ahí para allá, también está un poquito difícil. Va como para maquillar, si luego irse a como retocar. Ahí hay un poquito de huevo. Aparte que casi no me gusta. Después con el peinado, no se puede, porque lo mismo que uno ve en la moto y el polvo, el pelo todo tie, se le llega y todo así, se le hace a uno. Entonces, pues como vivo lejos, se me complica por esa parte. Ahí como en la moto, ese es el problema. Y si me pongo casco, peor, porque cuando yo me lo quito, el pelo parado me queda. Entonces, por eso. Bye, entonces. Ahora, dije yo, iba a hacer eso, pero ya no lo hice. Entonces, por allí me encontré, bueno, pensé yo, me encontré en la casa casualmente, a mi hermana. Y dije yo, le voy, ah, porque ella ya días andaba, bueno, hace poco empezó eso, de que yo tengo una bicicleta en la casa. Entonces, ella dijo un día de esto, en la noche casi que la agarró, y dijo, voy a, fue a sacar la bicicleta nomás, y llega y dice, este, me voy a subir, dice, y se iba por un lado, y así, entonces, bueno, y después la agarró, y dijo que no, no aguantaba las piernas, porque como cuando es primera vez, uno, este, pues si le cuesta, y le duele, y todo, y no tiene como equilibrio, entonces, ahí andaba, nomás en el corredor de la casa, y se iba por un lado, y ratito la detenía yo nomás, y después le digo yo, vaya, nomás pone los pies así, y te vas como reembojando, para mantener el equilibrio, entonces ahora, como, pues si, vuelvo a repetir, me agarró la tarde, este, le dije yo, ella andaba por el colegio, en todo lo que yo andaba traiendo, el teléfono, y le digo yo a mi mamá, decile de que si, si va conmigo, a hacer el video personal, bueno, vamos a ir a la pista, y de ahí le puedo enseñar un poquito, y andar en bicicleta, pues entonces, yo llegué, y estaba así toda, que no quería, pues, porque no se sentía como, con mucho ánimo, de venir, y este, le digo, no, si solo un ratito, no más, y no mucho, que 15 minutos, le digo, del video, bueno, porque pues, en lo que uno viene, se tarda un poquito más, entonces, le digo yo, este, alizate y vámonos, y por eso fue acá a la carrera, venimos y toda sudada, ando yo también, y este, entonces, se la voy a presentar, esta es mi hermana, espérate que trabajará para acá, aquí está, ella se llama Natalia, hola, ya lo sé, hola, ella es mi hermana Natalia, tiene 14 años, estudiando octavo grado, octavo grado, en el colegio, allí y todo, entonces, ya el próximo año, primero Dios cumple los 15, y también la graduación de novenos, pues, este, nosotros somos, creo que, bueno, no sé si lo he dicho antes, somos cuatro hermanos, bueno, dos, tres, de papá y mamá, ya ella es de otro papá, pero pues, si quieren igual, si uno ha convivido ahí con ella todo el tiempo, de si vos y si o no, si, solo así hablas, entonces, este, somos cuatro hermanos, son dos varones y nosotros dos hembras, los varones son mayores y nosotros somos las menores, va, y ella es la última, o sea, la niña de la casa, y un niño negrito que tengo yo ahí, y un niño negrito que yo tengo ahí, se llama John, Johncito, Nito, le digo a veces hijo, y él ahí sale contento a encontrarme cuando yo vengo de grabar, que, yo creo que a veces ni se han fijado en la casa cuando yo he llegado, cuando ella ya está delante, voy a ver la colita que ella se le despega, me fui por otro lado, va, algo, haciendo que bueno, ella es mi hermana, hoy, bueno, no, creo que la vez pasada también saliste en un video conmigo, ¿sí? haciendo que estaba en un dibujo que nos hicimos en la espalda y teníamos que dibujarlo, ah, si es cierto, lo que hicimos fue que yo, yo le puse una página a ella así en la espalda, y ella tenía como otra en las manos, va, y cada movimiento que yo iba haciendo así, ella lo iba haciendo, pero, yo creo que otra cosa hizo, entonces ahora, lo que vamos a hacer es enseñarle a andar en bicicleta, bueno, para que agarre un poquito de equilibrio, y a poquito a poquito, conforme ella vaya como practicándolo un poquito más, tal vez y si pueda, el problema es que da como miedito caerse, porque, bueno, yo ni siquiera me acuerdo como fue que aprendí, porque, me acuerdo, bueno, no, si es que ni siquiera me acuerdo, no nací aprendida, porque es obvio que no nací aprendida, pero, si, este, puedo irnos a Nicón, quizás viendo, y quizás no me daba como miedito, o tal vez en una más bajita, porque para ella esta está como un poquito alta también, y por eso le cuesta un poquito más, voy a traer la bici, creo que aquí se puede, y, seguido, es que la gente lo está viendo ya, es medio como miedito, tenés paparaxis, si, la idea es que allá, allá estamos pues así, parado, te puedes mover para acá si querés, para que, si, pero de este lado, uno siempre se sube, ya sea caballo, moto, bueno, el carro obviamente así va a manejarse, desde el lado derecho siempre, ay, pero vas a creer que ella, ella dice, bueno, más bien, se iba, y se empujaba nomás así, y con este, con este pedal de bala, y con el pie en el aire, no, ajá, y se iba así nomás, y cuando, y se iba por un lado, y yo le digo, tienes que poner el pie, ahora no se tiene que caer, porque todo va a ver que se cayó, y le digo yo, tiene que, que tiene que poner el pie, en el pedal que está arriba, para empujarse, sí, y ya cuando vaya como, que ha caminado un poquito la bicicleta, tiene que, tiene que poner el otro, para irse para allá, sí, fíjate que lo vamos a intentar, espérate, no te vayas a caer, ajá, fíjate, ajá, dale, así es de que, en esto andamos ahorita, mira, fíjate para, uy, fíjate, fíjate para acá adelante, yo te voy deteniendo de aquí, ah, pero ahí vamos, el equilibrio en las manos, y no, tratar de no soltar el pedal, tratar de no soltar el pedal, vas a creer que cuando hacía, cuando hacía, cuando hacía el pedal para atrás, yo creo que ni mira lo que está haciendo, con los ojos cerrados, vamos, no, y fíjate de que, espérate, y fíjate, fíjate que cuando hacía el pedal para atrás, con este le doy avisar, con el otro aquí, en este le doy aquí, voy a ver cómo era, y voy a terminar de la atacar, pero yo siento que agarra mucho en vivo, cuando venga a sentir, ella va a ir a caer, y cuando, y cuando, ella va así, ella se va viendo aquí, mira, ella no va viendo aquí, no, es que ve aquí, tratar de mantener el equilibrio así, y todo, y ver todo, es el freno de atrás, y es el de adelante, ninguno le sirve ahorita para mí, de todas formas, no te vas a detener, dale wey, no vayas a sacarlo, es que no quites los pies, de los pedales, dale, no le hagas para atrás, sino que para adelante, uy, muy arriada, es que se me hacen los pies, mira, pero ¿y por qué están nerviosas por la bicicleta o por el video? las dos, dale, pues otra vez, ay, espérate, uy, el otro, uy, que con cuidado, pero despacio, no, no, no pedalies mucho, dale, ponelo otro pie, espérate, yo me doy, pero yo, ponelo, que yo te voy deteniendo, te voy deteniendo, cuando venga, a ver las dos estamos en el suelo, yo siento que las dos van cruzando los pies mucho, a ver las dos están un poquito más para allá, para verlas yo aquí, así, es que yo siento que vamos a ir acá, no, es que muy empinado, ponés el pie, ponelo bien, no lo pongas solo de las puntas, vaya, mira, el equilibrio, ahí está, pero por qué te voy agarrando hacia ahorita, pero vos así le tenés que, y no hagas el pedal para atrás, porque ahí perdés, es que se me va el pie, por eso, ve pues, vaya, pero ya está, aceleró el chofer, que lo viene percibiendo, la mamá de su mujer, vos sentís que la migra va, y corre, no, no le hagas para atrás, porque ahí es donde parces, te suelto? no bien, pero despacito no pedalías mucho para soltarte intentaba mantenerte es que creo que me voy a caer parate porque yo me canse ando sudando aparte que esta caliente porque quiere llover espérate un zancudo ay mira la sed ya que va a ser asi ya te entendí pero es que yo ahorita no aguanto hay que ni agua atras mira que te vas a ir vaya a poner el freno de atras porque yo le voy a poner el pedal el pie aqui este ha sido mi video personal no se si le va a gustar pero ay pero yo no habia que hacer asi es de que si alguien quiere que haga algo como diferente en la proxima vez puedes darme una sugerencia y en un mensaje un comentario lo que sea porque creanme que como somos cinco hembras pues entonces por ejemplo una dice ay yo voy a hacer otra cosa ay eso lo iba a hacer yo dice la otra o a veces como repetir lo que ya ha hecho otra y todo eso entonces se complica un poquito y esto lo hacemos como dijo estamos hablando con Beto ayer para ayudarle a el mas que todo con lo de las ideas para los videos porque somos ocho son ocho videos que el por lo menos ya no tiene que pensar mucho para hacer entonces hasta que ha llegado espero le guste no les parezca muy aburrido ella es mi hermana veanla por ultima vez en este video porque no se si en otra ocasión tal vez pueda que presente a mi mamá hagamos algo ahi en la casa no se puede hacer algo como de comer o alguna salida no se cualquier cosita se puede inventar con ella a mi mamá también creo que ella la presenté en un video una vez que andabamos traiendo leña este a ella la presente ahi ella no habla mucho porque ella andaba viendo que andaba yo como andaba grabando ni siquiera la ayudé mas que todo cuando ella traia el rollo para afuera que ella me lo hizo por cierto pero asi hasta que llegamos muchas bendiciones para todos y nos vemos en el proximo bueno nos vemos en otro video del grupo pero video personal hasta el proximo mes saludos bendiciones para todos se me cuidan